Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación inaugural. También, por supuesto, bienvenido el presidente de las Cortes, querido amigo Carlos, el director general de Industria, el secretario general de la Consejería de Industria, todos los participantes intervinientes, todos los autoridades también de la sociedad civil, que veo muchas caras conocidas. Gracias por venir a este foro para tratar un tema fundamental para Castilla y León y para el resto de España, como es la transición energética. La energía, como saben todos ustedes, es la madre de todas las batallas y nosotros le hemos prestado siempre una atención especial, como merece. Y lo merece no solo porque Castilla y León sea líder en materia de producción de energía renovable, como se ha dicho, igual que somos líderes en otras cuestiones, como es en producción de alimentos de calidad o como somos líderes en turismo rural, sino porque es un tema que determina el resto de cuestiones que afectan a la vida de las personas y las empresas en Castilla y León. Como saben, Castilla y León es líder en producción energética, a pesar de que no sea Castilla y León una de las mayores consumidoras, pero de eso se trata a las naciones, que unas empujan y reman en unas cuestiones y las otras reman en otras. En eso consiste la cohesión territorial y la solidaridad entre el resto de regiones. Nosotros producimos y Madrid consume, Extremadura produce y consume Sevilla, por poner un ejemplo. Entonces, hay que entenderlo desde esta perspectiva. La transición energética en España es una cuestión esencial, sobre la que no se ha debatido lo suficiente y que se ha puesto de moda a raíz también de la guerra ucrania, como se ha comentado, por las tensiones que se han producido en el escenario internacional. Nosotros consideramos que necesitamos una Europa valiente, que sea capaz de implementar políticas y de adoptar decisiones relevantes en esta materia, para adoptar la muy necesaria soberanía energética y para cubrir las cadenas de suministro que tan amenazadas se han visto en los últimos tiempos. Vemos como otras regiones del mundo, otras zonas, como son los Estados Unidos de Norteamérica, como es China, como es Rusia, India, Indonesia u otras, se preocupan muy mucho y hacen bien por cuidar su soberanía energética y aquí parece que lo venimos olvidando desde los años 80, en las que empezaron a adoptar unas políticas e equivocadas en esta materia. Creemos que ahora más que nunca, a raíz de todas estas tensiones internacionales, se ha revelado la necesidad de cuidar las cadenas de suministro para producir a nivel nacional todo lo que podamos producir, lo que no podamos producir a nivel nacional, que lo traigamos de nuestros socios europeos y, si no, de cadenas de suministro cercanas, como países aliados que no sean de Europa y ya, si no queda otro remedio, traerlo de otros países del mundo que no sean aliados. Pero es fundamental, como nación, cuidar las cadenas de suministro y repensar cómo estamos trayendo la energía a Europa. Decía la presentadora, creo con mucho acierto, que hemos tenido una excesiva dependencia de países terceros. Eso lo hemos visto con Rusia, lo hemos visto con Argelia y, sin embargo, aquí estamos constantemente pegándonos tiros en el pie, en muchos temas, pero en temas energéticos especialmente. Y uno debe pensar qué puede hacer España al respecto, porque España, que ya es líder en la producción de energía renovable, podría ser líder en muchas otras cuestiones y en otras formas de producción de energía. España tiene cuatro elementos naturales que lo podrían hacer una gran potencia en producción de energía. Están los que ya se han comentado, el agua, el sol, pero también tenemos el uranio y también tenemos el agua, que es algo de lo que no se habla en Europa, pero quizás porque no tienen las mismas condiciones geográficas que sí que tenemos en España en particular. Hemos visto cómo en España han gobernado partidos, como es el Partido Socialista, que en el año 84 decidió aprobar una moratoria nuclear, a la que nosotros preferimos llamar apagón nuclear, que decidió tirar a la basura miles de millones de euros de centrales nucleares que ya estaban proyectadas y en construcción, obedeciendo las agendas internacionales de países extranjeros y perjudicando nuestra soberanía nacional como se ha visto desde entonces. En los años 80 España era un país que era energéticamente soberano con sus centrales térmicas, con sus centrales nucleares, con sus centrales hidroeléctricas y hemos visto cómo esa soberanía energética ha ido mermando en beneficio de otros, de otros que no somos nosotros. Entonces nosotros consideramos que debemos explotar todas las fuentes de producción de energía, no solamente las que ya se están desarrollando muy bien, como es la eólica, en la que Castellín y León es líder, también la solar está adquiriendo cada vez más importancia, como en otras regiones como puede ser en Extremadura, pero también creemos que se debe apostar por la energía nuclear en la que, como se ha dicho, tenemos uranio, aquí tenemos voces cualificadas que podrán hablar sobre el tema, pero tenemos un gobierno que está impidiendo con una ley de mayo del año 2021 que se puedan extraer nuestros propios recursos naturales y que está impidiendo que se realicen inversiones en cuestiones de minería y de energía nuclear en España. Está el caso paradigmático de Retortillo, en Salamanca, donde el Ministerio de Transición Ecológica de la señora Rivera impide que se puedan crear allí 500 empleos de manera directa para poner en marcha el proyecto minero de extracción de uranio en esa zona y que impide que se generen casi los mil empleos que podrían generarse una zona que lo necesita como agua de mayo porque no podemos olvidar que la localidad de Retortillo está ubicada en la raya hispano-portuguesa, una zona desolada por la despoblación y que vendría muy bien que fuera ahí de empleo joven, cualificado, que fijara población en toda aquella zona. Pero bueno, desde una perspectiva energética lo que es evidente es que todo ese uranio que podríamos extraer sería fundamental para proveer a las centrales nucleares españolas y también del resto de Europa y para abundar en nuestra soberanía energética. Nosotros lo hemos dicho públicamente como gobierno apostamos por la continuidad de las centrales nucleares. Nuestro deseo es que, por ejemplo, en los antiguos emplazamientos de centrales térmicas se pudieran levantar centrales nucleares de última generación con la tecnología SMR que se ha revelado como útil y eficaz para la producción de energía abundante barata y con poco impacto en el medio ambiente y por eso hemos hecho una apuesta decidida por la energía nuclear y también apostamos porque las antiguas centrales como Santa María Garoña pues puedan volver a ponerse en marcha y aunque ya no afecte a Castilla y León pues otras como Almaraz puedan continuar en su actividad y además consideramos que al margen de la energía nuclear que consideramos que es una energía imprescindible dentro del mix energético así lo ha sido siempre facilitando la seguridad en el suministro y aportando una electricidad barata para nuestra industria y para las familias españolas pues también se debe pensar en el agua como fuente de producción de energía este fanatismo climático importado de otros países como son Dinamarca o Alemania con unas condiciones de orografía muy distintas a las españolas pues es completamente perjudicial para una región como Castilla y León y para una nación como España con los desniveles que tenemos en España pues podríamos construir muchos más embalses en lugar de destruir presas como asistimos todos alucinados a lo que está haciendo el gobierno de la nación y creo que es el camino que debemos seguir la construcción de embalses para tener centrales hidroeléctricas reversibles que podrían aprovechar el agua para nuestra agricultura que podríamos consolidar a España y muy particularmente a Castilla y León como líder en producción agrícola con un empleo inteligente de nuestros recursos hídricos y además podríamos utilizarlo para la producción eléctrica con centrales reversibles que con la energía fotovoltaica podrían estar reutilizando constantemente el agua y así tener una fuente adicional de producción de energía sin embargo vemos que sobre todas estas cuestiones que afectan a la producción de energía tenemos unos partidos en el gobierno que no se preguntan absolutamente nada en los temas de la implantación de las agendas globales quieren ser los primeros de la fila siempre están siendo más papistas que el Papa y vemos que mientras Alemania que siempre ha sido líder en las cuestiones medioambientales y en esa sensibilidad verde ha mantenido sus centrales térmicas para momentos difíciles pues aquí nos hemos apresurado a derribarlas perjudicando enormemente a la industria de Castilla y León y a la industria española en su conjunto por tanto considero esencial que se celebren estos foros para seguir debatiendo sobre cuál debe ser el futuro energético de España porque como he dicho es la madre de todas las batallas y va a condicionar mucho el futuro industrial y el futuro de nuestra economía y nuestro desarrollo a partir de ahí nosotros lo que consideramos a nivel de producción de energía es que todos estos debates se deben afrontar sin ningún prejuicio teniendo debates técnicos sin ningún tipo de ideología al respecto y consideramos que se ven analizar desde un punto de vista puramente económico de la innovación y de la tecnología y por eso cuando se habla de la transición energética parece que es algo nuevo pero realmente las formas de producción de energía han estado siempre en constante evolución y nosotros es lo que pretendemos que hagan sabemos que tenemos la capacidad para ser líderes en las fuentes de producción de energía que he comentado pero también estamos muy ilusionados con la posibilidad de que haya otras fuentes de producción de energía de las que se ha hecho referencia de las que ya hemos hablado en algún otro foro como es todos los temas del hidrógeno verde también las fuentes de producción de energía vinculadas al biogás al biotanol al biometano que estamos siguiendo con mucha atención y en conversaciones con fondos de inversión y personas interesadas en hacer inversiones en Castilla y León en esta materia y queremos seguir facilitando que Castilla y León sea líder en producción de energía energía abundante energía limpia y energía barata para todos los españoles y sin más no quiero alargarme en esta intervención por lo que yo creo que aquí deben hablar los expertos tenemos expertos muy cualificados de distintos organismos de distintas empresas y sin lugar a dudas aunque yo no pueda estar presencialmente seguiré con mucha atención todos los debates y todas las conclusiones a las que se lleguen en las distintas mesas de debate así que nada muchas gracias y que sea un foro de debate muy provechoso que sea un foro de debate